El entrenador universitario Francisco Javier Pérez Parra se mostró satisfecho por haber sido designado ganador del Premio Estatal del Deporte 2019 en la modalidad de entrenador paralímpico y dijo que esto lo compromete a seguir trabajando más y mejor en beneficio de la sociedad sinaloense. Mi visión es actualizarme día con día, mejorar constantemente y poner a disposición de los muchachos universitarios mi capacidad para ayudarlos a forjar sus sueños y alcanzar sus metas. Entre las decenas de deportistas universitarios que ha formado, Pérez Parra mencionó a los siguientes. Yo he tenido aproximadamente como 5 o 6 premios Estatal del Deporte, entre Pablo Moncayo, Iván Salcedo, Iglesias Bustamante, varios más que han ganado, Javier Camín González, Jesús Martínez, de los que me acuerdo son Ángel Rubio. Bueno, y he tenido en la Selección de México como alrededor de 50 atletas más o menos, que estoy como entrenador desde el 84 aquí en la universidad. Me he dado una oportunidad en la universidad e ingresé como entrenador en el 84, pues ya tengo 35 años. Asimismo reconoció a la Universidad Autónoma de Sinaloa como su alma mater porque en ella creció, se desarrolló, estudió y maduró para llegar a ser lo que es ahora como entrenador y doctor en ciencias. Bueno, pues me comprometo a seguir trabajando más y mejor, o sea, yo soy de la idea de que el conocimiento es cambiante, de día a día, de mes a mes, de año a año, y uno no se puede crecer con un conocimiento que adquiriste hace 10, 15, 20 años. O sea, mi visión cuál es, actualizarme día con día, mejorar constantemente y poner a disposición de los muchachos universitarios mi capacidad para ayudarlos en forjar sus sueños y alcanzar sus metas. Con imágenes de Aurora Díaz, Alberto Morones, Paninformativo Guas.